Muy bien, alegría, alegría en la cocina. Me encanta estar en este lugar. Hace frío, le hace frío, pero el calor lo tenemos nosotros. Estamos calientes, muy abrigado. A mí me dijo que iba a salir el sol, o sea que lo íbamos a ver. Oiga, por ahí está, está oculto. Sol, por favor, llegue. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Miren, hoy una receta muy sencilla, pero muy, muy para comenzar la semana con sabor. Vamos entonces, un bife relleno. ¿Bife relleno? Un kilo de bife, tomate deshidratado, queso mozzarella, salsa de tomate, condimentos a gusto. Nada más. Nada más. Nada más, pero mira la receta, qué valor que tiene esa receta. Escúcheme, ¿y no hay alguna guarnición? Estoy haciendo un arrocito colorido ahí para ustedes. Ah, ok. Vamos entonces, ahora nos toques muy sencillos. Un kilo de bife de su preferencia, tomate deshidratado, queso mozzarella, salsa de tomate y condimentos a gusto. Renato, ¿qué característica tiene la carne de bife? Bueno, tiene que ser más blandita, ¿no? Yo voy a cortar un poco más delgada. Está el bollo chico y el bollo grande, que son un poco más blanditas. ¿Cuál es más blanco? El bollo chico y el bollo grande, es lo mismo. No, el bollo grande más, el bollo grande más, más, más suave. Ya. Más suave. Porque yo otra vez fui al súper y me dijeron, es para bife, sí, le voy a dar bollo grande. Bollo grande, sí, el bollo grande. Sí, porque el bollo grande es más suave, ¿ok? Miren, mi gente linda, ya tengo los bifes acá, que la gente de hipermax, por supuesto. Saludos a la gente de hipermax de semana, me tocó aquí las tres pasos del frente. Allá voy a ir, entonces, para comprar mis carros. Tengo mi bife acá, ¿cuál es el secreto? Lo he condimentado con limón, ajo y sal. Limón, ajo y sal. Lo dejé descansando aquí para que quede un sabor. El limón va muy bien con la carne de res y también de pollo, ¿no? Exactamente. Renato, ¿cuánto tiempo condimentó? No, yo tuve como unos 10 minutitos o más. Aquí pongo orégano. Orégano. Ahora, mire, el tip del siguiente. No es orégano en polvo, ¿no? No, yo estoy usando el orégano, sí, desidratado, pero el sequito. Miren, pongo una lonja más o menos de queso mozzarella. A ver, mi gente, puede ser también queso criólico. El que tenga en casa. Pero la mozzarella es fácil para hacer lo que queremos hacer, ¿ok? Miren, tengo este tomate desidratado que ya hemos hablado. El queso que tenga en casa. Ya hemos hablado bastante de ellos ya, que usted ya puede hacer en su casa también. Y miren, miren, dos tomates suficientes. Lo que queremos aquí es un sabor, un sabor nuevo. Miren lo que hacemos. Estos tomatitos están deshidratados. Exacto. Lo podemos hacer caseritos también. Ajá, y recuerden, quiero hacer mi tomate deshidratado. ¿Qué es lo que hago? Lo pongo en aceite y lo meto en un molde al horno por más o menos de cuatro a cinco horas, pero en lo mínimo. Miren, hacemos así como un rollito y ahí está la técnica, ¿no? Yo a mí me gusta una técnica sencilla. Lo cerramos acá. Estoy aprendiendo. Un palito acá, ¿ya? Y como tengo queso, tengo que cerrar también los bordecitos. ¿Te parece al córdobo? Renato. Parece que el córdobo es hecho con pollo. Con pollo, sí. Un palito de nuevo, eso ya estaba sacionado con sal, ¿cierto? Exactamente. Estaba sacionado con sal, ajo y limón. Y limón, ok. Ahora, a la gente que no le gusta el limón, puede cambiar por vinagre, ¿ok? Ah, también. ¿Se le puede poner un poquito más de queso o poner algún otro aderezo adentro? Sí, 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 sí. La idea es la siguiente, miren. ¿Esa preparación va a ir al horno? No. Ahí está. Ahí quiero hacer la técnica, que es muy rápido. Adelantar. Miren acá, por favor. Aquí tengo una salsa de tomate preparada, ustedes ya saben, ¿no? ¿Ya? ¿Qué es? Cebolla. Cebolla. Tomate, ajo, o servir, como ustedes saben. Después, ¿qué es lo que hago? ¿Como calipo? Exacto. Un extracto de tomate lo pongo acá y miren, se está en la salsa, pero esa salsa la hago un poquito más líquida, ¿ya? Sí, está más líquida. Exactamente, ese es el chiste. Entonces, la salsa se dicen varias veces a preparar. Tomate, ajo, cebolla, ya miren cómo está más líquida, ¿ya? Y un extracto de tomate, azúcar, laurel y sal. Muy bien. Aquí tengo un sartén con aceite. Ahora, mi pregunta es la siguiente. Dime. La carne está gruesa. Ajá, pero ahí está el detalle. Ok. Vamos a tener dos cocciones aquí, atentos. Ah, bien. Miren, tengo esta cocción. Primero, ¿dónde va a ir? Aquí tengo ese aceite que está acá, mi gente. El aceite que vino en los tomates hidratados, ya está enfodimentado. Ah, muy bien. Entonces, vamos a añadir sabor acá, vamos a poner ahí, miren, despacito comienza acá. Sinti. Esto como para sazonar. Miren, y está calentado hace rato, pero como hace frío aquí al aire libre, está incendido hace como 15 minutos, entonces lleva su tiempo, no se preocupe, ¿ok? Vamos a hacer uno más. Uno más, Renato. Vamos a hacer uno más. Ahora, miren, vamos a hacer un poquito más de queso, ¿quiere Alex? Sí, Renato, preferentemente para que quede bien compacto. Dime, pregúntale. Tiene que ser el bife largo, ¿no? Exacto. Surtado en lonjas largas. Y otra cosa. Usted lo puede aplastar ahí un poquito con su martillito, con su piedrita. Me ganaste. Eso va a decir ahorita. Ahí puedo hacerlo para mí. Pueden golpearlo, pueden golpearlo. Y miren, mi gente, lo siguiente, cuando vaya a comprar su carne a la chica. Esto no puse orégano ahí, puse un poco orégano al final. ¿Por qué pongo orégano? Porque tomate y queso combina muy bien con orégano y con salsa. ¿Ya? Y la mejor combinación. Exacto. Lo cerramos bien. Y se ven mucho las pastas, ¿no? Exacto. Vamos a apretar acá. Renato, se va a salir un poco el queso, no hay problema. Oye, ese quesito va a derretir rico. Oye, no es caso de policía, ¿no? No, no nos preocupemos. Lo lindo va a quedar. ¿Te hizo frío, Alexis? Sí. ¿Te hizo frío? Lo lindo va a quedar el queso. Mira, mira qué bonito acá. ¿Por qué cuando hace frío da más hambre? ¿Por qué? Porque nosotros, porque el organismo quiere tener el tema de... Yo tengo más apetito cuando hace frío. ...de energía, ¿no? Sí. Hay una explicación científica. A ver, dime. Es porque el cuerpo... A ver. ...genera más calor. Genera más calor. Ah, ya. Para mantener la temperatura cultural. Momento, cultura. Miren acá. Miren acá, ya me son. Por eso tengo hambre ahorita. ¿Usted sabe por qué cuando hace frío... Está mostrando, miren. ...el frío, uno lo siente en las manos y los pies? En los pies, sobre todo, ¿no? ¿Sabes por qué? Chicos, ¿por qué? Trata de calentar, o sea, el cuerpo trata de mantener la temperatura que tiene. Ya. Ya. Y cuando el frío del exterior es muy frío, el cuerpo comienza a centrar el calor en los órganos vitales. Muy bien. Muy bien. Entonces las extremidades quedan frías. Entendido esto. Bueno, miren. Lo que sí es que cuando hace frío... ¿Qué pasa? Se come más. Se come más, se come rico. Miren, mi gente. Pero igual se trabaja, señora. Quería mostrar, a ver. Miren qué bonito acá. Chicos, miren acá. Ya quedó. Miren. Primer proceso de cocción. Ya agarró color, ¿no? Va frito, miren ahí. Miren, está cambiando el color. Estamos dando una sellada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la cocción va a ser en la salsa tomática. Exacto. Miren, mira, el queso ya está derritiendo. Exactamente. Ve que le digo que va a derritir así de rico. Renato, porque no se lo puede hacer en el sartén netamente, ¿no? Se puede hacer, pero le va un poco más de tiempo. Yo quiero trabajar con dos tipos de cocción. Es decir, la frita, frito, pero el mismo aceite que estaba condimentado. Después que esto lo sellamos, nomás se llama sellar. Porque el frito va a dejar otro saborcito. Exactamente. Exactamente. Más crocante. Va a quedar más crocantito. Sí, me parece muy bien, Renato. Mira. Y vamos a hacerlo para acá. Vamos a ver. ¿Qué le parece? Listo. Y estoy haciendo arrocito. Vuelvemos enseguida, señores. Sí, vamos a terminar de fritarlo para ponernos de pollo a la salsa, ¿ok? Ya volvemos con esta preparación de bífer relleno. Así es, aquí está riquísimo. Ya volvemos a la cocina del día. ¿Dónde? En la cocina del día. ¡Alegría, alegría, alegría, alegría! Miren, por favor, miren cómo va, miren cómo va la cosa. Miren, lo primero que puse a freír, miren, ya estoy en la salsa, miren, ya estoy en la salsa. Recordemos, Renatito, primero en el sartén que hizo. Aquí está una muestra, miren, en el sartén tengo el rollito que es, el bife que está condimentado a gusto, puse una lonja de queso mozzarella. Y está derriptiendo ya el quesito, ¿no? Exacto, queso mozzarella, tomate, lo cerré y miren. Buenísimo. Y quedó ahí. Eso está, mi gente, linda, eso que quería sellar todo. ¿Y vamos para acá? ¿Cuál sería el otro paso? Poner aquí la salsa. Llevarlo a la olla donde está la salsita de tomate. ¿Qué más tiene la salsa? La salsa tiene cebolla, ajo, cebolla, ajo, tomate, cebolla, ajo, tomate, orégano, después hice la salsa y puse un extracto de tomate. Y puse agua, ¿por qué puse agua? Recuerden, yo quería una salsa un poco más ligera, ¿para qué? Para cocinar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer, gente? ¿No para espesa o sí? No muy espesa. Vamos a dejar aquí más o menos los 20 minutos que se ponga a hervir porque, recuerden, ya se lee la carne, tengo todos los sabores ahí adentro y no se preocupen, el queso que salió va a quedar ahí, va a empezar la salsa. Y miren, un arrocito colorido, no es más un arrocito colorido. El acompañamiento de este vino. Un arrocito colorido. ¿Qué tiene su arroz, Renatito? Ay, tiene un pedacito de tocino, tiene tomate, tiene... a ver qué belleza, tiene arroz, palillo, cebolla, ajito, pimentón y todo para acompañar esto aquí. Este es un bife diferente, porque es un bife que tiene acompañamiento a un arrocito. Hace frío, mi gente. Con este frío nos calentamos comiendo, señores. Hace frío, abríguense, cierro cocina y después aquí unos 20 minutos. Gracias por acompañarnos, volvemos. Cerremos cocina. Cerramos cocina, pero ya volvemos con más. Cerramos cocina. Venga. Rellenos. ¿Ya están? ¿Tiene hambre? ¿Tiene hambre? Tengo hambre. Vamos, vamos, vamos. Tienemos hambre. Vamos, vamos, vamos. Miren, vamos por una acá, miren. Atención a la gente que siguió la receta, porque ya están. Ay, 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 mamá. Ay, mamá. Eso. Vamos a poner dos, ¿pueden poner dos? ¿Cómo que? Miren, 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 miren. Oh, my goodness. Doble B, T, F. Ponemos así, miren. Preparé también un poco de un arrocito colorido que tiene un montón de verduras. Pocas, pocas, pocas. Miren. Me dijeron, majao, Renato. Me dijeron, majao, pero si quieres también puede ser majao. Muy bien. Miren. Nelson decía que era majao. Sí. Mucha gente sigue su receta, como el padrecito de la mansión. Voy a hacer esta preparación. Ay, ay, ay. Me gustó. Entonces, como él, seguramente mucho. Y van a seguir a través de las redes sociales. A ver, y por último. Al día, la revista Santa Cruz. Como mismo ustedes, preparé una farofa. Una farofita. ¿Cómo la hizo esa farofa? Porque había una cebolla. Huevo, cebolla, cebollita y los pedacitos de carne que habían sobrado los recortan. Nada más. Y la harina, miren. Y la harinita ahí, miren ahí. Así. ¿Qué tal la farofa? Qué hermosa. Qué buen plan. Y ahora, vamos a finalizar. ¿Con qué finalizamos, chicos? ¿Saben con qué? ¿Con qué? Con salsa, ¿no? Poner salsa acá. Un poquito de salsa. Un poquito de salsa. Miren, la salsa es bien líquida, miren. Esa salsita es la misma preparación. Uy, uy, uy. Ahí está. Vénganse por acá, por favor. Momento de degustar el plato. Vamos para allá, vamos para allá. No me dejaron limpiar, no me dejaron limpiar el plato. Tengo que limpiar el plato, si no, no, no soy yo. La presentación es lo más importante. Eso. Ya, a ver, plato. Para acá, para acá. Miren qué belleza, miren qué belleza. Quiero... Cuidado con los... Bueno, ahora tengo, miren, voy a sacar aquí el... A ver, sáquelo. Ay, no, cuártelo. Oye, oye, está espectacular. Ya, chicos, por favor. Adelante usted para que yo pueda... Chicos, escúcheme, mi gente linda, venga. Venga, 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 vayan, 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 las damas, los caballeros. Gracias. A ver, quiero que diga la verdad. Está cocinado, no se preocupe, está cocinadito la farofita. Y ese quesito que derrite, delicioso. A ver, mis amores, a ver, a ver, ¿cómo está Alexei? No puede hablar de la emoción. Recuerden que son recetas súper sencillas, súper prácticas. Usted puede usar la carne que usted quiere. Como un simple bife puede terminar con tanto sabor. Y mire, y mire, mire que es que hermoso. Si usted se perdió la receta, no hay ningún problema, al día de la revista S60 en Facebook, ahí le puede dar play al día de la revista y ahí está la receta, esa receta espectacular. Oye, está buenísimo. Hágalo en su casa. Esto está abusivo de huelga. Después de un feriadito largo. Oye, está buenísimo. Disfrutó en familia, no pierda la oportunidad de hacer este bife relleno en su casa. Y disfrutar. No hace frío en Santa Cruz. Abríese. Chau, Santa Cruz. Chau, Santa Cruz. Chau, chau. Bendiciones. Bendiciones. Chau, chau, chau. Bendiciones.